Y bueno, no me lo quiso entrar, pero bueno, tranquilo porque este equipo de a poquito se va a ir afianzando y seguro vamos a dar pelea. ¿Cómo te sentiste en el personal después de una dura pretemporada? Bien, bien, por ahí la cancha está un poquito helada y tuvimos un par de imprecisiones en algunos pases, pero bueno, tranquilo, bien en lo físico y bueno, tratando de, con el correr del torneo, ir agarrando el ritmo. Chapa, ¿el empate está bien o te parece que podrían haber sacado los tres puntos? Yo creo que en el primer tiempo tuvimos tres o cuatro claras como para hacerlo, incluso no salieron bien las pelotas paradas, pero bueno, no quiso entrar. Ellos también tuvieron una que pegó en el palo, pero después no nos inquietaron casi más, así que queda la sensación esa, que podríamos haber marcado la diferencia en los primeros minutos. ¿Sentieron el cansancio en los últimos minutos del partido? Sí, sí, fue una temporada muy dura, pero creo que no nos caímos, si bien estábamos un poquito cansados, el equipo siguió yendo, tuvimos alguna más, pero bueno, no quiso entrar, que va a ser. Gracias Martín. Martín García. Gracias.